Muy buenos días, nosotros los saludamos desde el Hospital San José Infantil, estamos en el occidente de la ciudad, donde hoy vamos a hablar acerca del tema que ocurrió el pasado 20 de mayo. Recuerden ustedes que se trató de una señora que al parecer tuvo su bebé en el baño de este hospital, luego de que fuera atendida en urgencias. Pues nos acompaña precisamente la doctora Marcela Otalora, ella es la jefe de ginecobstetricia del Hospital Universitario San José Infantil. Doctora Marcela, muy buenos días. Bueno, cuéntenos cuáles han sido los resultados de las investigaciones que ustedes han hecho alrededor de este caso. Gina, buenos días. Sí, analizamos el caso, vimos las cámaras y nos dimos cuenta que la paciente evidentemente llegó a la institución, fue atendida, se le hizo la ecografía y en el momento que subió solicitó permiso para entrar al baño. Al entrar al baño, en ningún momento dijo que tenía sensación de pujo. Estando allá, de pronto la sintió, inmediatamente el personal de enfermería corrió a desfiliarla en el baño. La paciente tuvo su parto, si bien fue en el baño, fue atendida por el personal de enfermería. El bebé nunca estuvo en contacto con el sanitario. Tan es así que la enfermera tuvo que reducir una circular. La circular es cuando el cordón viene enredado al cuello del bebé. Ella lo redujo, inmediatamente bajaron los médicos, pinzaron el cordón y el bebé fue atendido inmediatamente por los pediatras. La paciente fue atendida en una sala de parto, se produjo su alumbramiento. Luego estuvo todo el tiempo en la institución, se le brindaron todas las atenciones. Era una paciente sin control prenatal, por lo tanto tuvimos que hacerle todos sus exámenes infecciosos. Se dio de alta a las 48 horas en muy buenas condiciones, tanto la mamá como el bebé. Y la tenemos citada en esta primera semana de junio para su control, como se hace con todas las pacientes en el Hospital Infantil Universitario San José. Doctora Marcela, según el tema, pues el día que ocurrió el hecho de la Superintendencia de Salud en un comunicado, según el cual abrió investigación administrativa preliminar contra el hospital, pues para saber qué pasaba con este caso. ¿Ustedes han recibido notificación de esa investigación? Que tenga conocimiento, no la hemos recibido. Sí tuvimos visita de la Secretaría Distrital de Salud el miércoles 27 de mayo. Vinieron a mirar todos nuestros procesos. Igual es un hospital de cuarto nivel que atendemos en promedio 2.000 consultas de urgencias. Atendemos entre 380 y 400 partos al mes y pues vinieron a evaluar todos nuestros procesos. Es la única visita que hemos tenido y no tengo conocimiento. Finalmente, doctora Marcela, ¿por qué hasta hoy, 11 días después del caso, se presenta los resultados de las investigaciones de ustedes? Porque necesitábamos hacer una investigación interna, conocer exactamente qué fue lo que pasó, conocer los casos, mirar nuestras cámaras para poder dar de una manera certera, concisa y precisa qué fue lo que pasó en nuestro hospital infantil. Bueno, pues a la doctora Marcela, muchísimas gracias. Es la respuesta del Hospital San José Infantil frente a este caso que ocurrió el pasado 20 de mayo y que se conoce como parto en avalancha. Pues ustedes recordarán que la señora, la mamá de la mujer que tuvo el bebé, pues estuvo dando algunas declaraciones a los medios en los que se informó que ella había tenido el bebé en el baño porque no la habían atendido, sin embargo, los resultados de la investigación del Hospital San José aseguran que sí se atendió y por supuesto se le prestó atención aunque el bebé naciera en el baño. Pues es la información que tenemos frente a este tema y por supuesto quedaremos pendientes de la respuesta también de las investigaciones de la Secretaría de Salud quienes estuvieron acá en este punto. Por ahora nosotros nos despedimos, volvemos más adelante. Muy buenos días.